Comprar tu casa es la inversión más importante y probablemente sea la inversión más importante que estás haciendo y que vas a realizar por los próximos 10, 20, 30 años. Por eso, preste mucha atención y te recomiendo que veas mi libro, Nunca temas negociar, porque por 15 dólares que sale el libro, te puedes estar ahorrando 15 mil dólares. Te voy a dar un par de consejos, te voy a mostrar cómo yo he negociado, cómo lo he hecho y tenés que solucionar, tenés que ver el tema de cómo negociar la casa antes de que vayas a comprar. Hay otro video acá en el canal nuestro en YouTube, pero déjame te cuento una historia que te va a ayudar a darte cuenta porque cuando yo compré mi primer casa acá en Estados Unidos, ni siquiera tenía papeles. Las compré con mi driver license, con la driver license y la gente del mortgage, Bank of America, el agente del mortgage me dice, bueno, si te dicen algo, voy a hacerte el que no entendés inglés. O sea que no es ilegal, es totalmente legal, estoy haciendo una compra, pero estaba con todos los papeles de la visa, de todo el trabajo, entonces con mi driver license te permitían compra. Ahora es un poquito más complejo, estamos hablando del 2000 y pico, ¿se acuerdan en el 2007 el gran problema con los mortgages? Era muy accesible eso. Así que, por eso, déjame te de, te voy a dar dos consejos fenómenos que quiero que empieces a pensar para que te van a ayudar. Y mira el otro video para que lo veas. Mira, lo primero es este. La flexibilidad en la fecha de cierre y de posesión. ¿Qué tan pronto me puedo mudar? ¿Por qué esto te va a ayudar? Porque en cuanto vos te puedas mudar, vas a estar ahorrando mil, dos mil dólares, ¿no es cierto? En el lugar ese. Pero también es la fecha de cierre, vos tenés que tener cuidado de que tengan todos los papeles, tengas todos en orden, la posesión te la pueden dar. Hay veces haces el cierre y después te dan la posesión. Entonces, yo siempre trato de que la gente preste atención. ¿Por qué? Lo primero que les prestamos atención, obviamente, es al punto dos, negociar el precio de la vivienda. Y ya vamos a ir ahí. Pero quiero que prestes especial atención, te vas a dar cuenta cómo uno puede coordinar y puede ahorrar mucho dinero. Y puede, con el tema de la posesión, yo lo aprendí de una forma difícil, porque cuando hice el cierre, la casa estaba alquilada. Y cuando hice el cierre, tuve que vivir como dos meses, ¿no es cierto? En el basement, en la parte de abajo de la casa. Coordiné con la gente que estaba arriba, coordiné y yo vivía ahí porque no tenía, no me había dado cuenta de eso. Y yo te digo, es algo muy importante. Y bueno, pensé que a la compra me la iban a dar, pero no es tan así. Tienes que respetar el lease, hay un montón de otros pequeños inconvenientes que hay que tener. Pero bueno, yo quiero que vos pienses siempre en eso, en la fecha de cierre y en la fecha de posesión. Son dos fechas claves para vos. Y vayamos al tema más interesante que todos nos gusta charlar. El precio de la vivienda o puntos del préstamo de la hipoteca. Estos son temas brillantes. Presta mucha atención en esto, porque te voy a explicar. El precio de la vivienda, primero, nunca ofendas, nunca le digas, no, esta casa tiene que valer tanto. No, esta casa no vale 300 mil dólares, esta casa vale 200 mil. Nunca. Vos siempre tenés que decir lo que vos sentís, porque nadie puede discutir lo que vos sentís. Pero sí yo puedo discutir lo que vos decís y vos afirmás. Entonces, para no generar una tensión con el vendedor, cuando vos estás comprando, utiliza esa táctica. Primero, esa. La segunda táctica más importante es que nunca vayas a negociar el precio de la casa que vos querés. Primero, anda y negociar las casas que no te gustan tanto. Anda, poné ofertas agresivas. Mirá los precios. Fíjate en qué pueden bajar. Fíjate a lo mejor están subiendo. Fíjate qué está pasando en el mercado. Cuando uno pone la oferta, es cuando uno empieza a entender el mercado. Cuando, si no, este, vos podés tener un realtor que te habla y que te explica bien todo, pero cuando uno pone una oferta, una oferta, que la oferta son varias páginas y tenés que poner un dinero. Cuando pongas la oferta, poné que el dinero, si no la aceptan, el dinero se te devuelve. Acuérdate, se puede hacer totalmente, no hay ningún problema en eso. No es que ellos se queden con el dinero. Y siempre ponen un dinero bajo, 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 bajo. Busca poner ese precio. Y acá hay algo interesantísimo como experiencia, quiero que me escuches. Una vez que vos ves una propiedad, negocias otras casas, pero dejas esta propiedad, la que más te interesa, para el último. Y a esa sí le pones la oferta por escrito. A las otras, uno puede hablar, uno puede decir, uno puede, pero ellos no lo van a tomar en serio. Pero decirle, por favor, fíjate, no quiero que ambos perdamos tiempo. Fíjate si ellos estarían interesados en esa oferta. Y vos vas a ver lo que dicen. De acuerdo a lo que ellos dicen, vos vas manejando de poner la oferta por escrito en mesa. Cuando pongas la oferta por escrito, siempre poné la oferta por escrito 24 horas, no más. O 12 horas, no más de eso. Si ellos quieren, tienen que renegociar y vos tenés que extenderla. Te va a ayudar mucho a que ellos no utilicen tu oferta para ir a buscar a otro comprador para mostrarle tu oferta. Entonces, ponela corto y explica que estás poniendo otras ofertas porque querés comprar una casa ahora. Entonces, el precio de lista no es el precio que vos vas a comprar. Trata de ir para abajo, fíjate, depende todo del mercado, pero siempre podemos ir para abajo. Por lo general, eso es lo que se hace. Pero bueno, hay veces que tenemos que ir para arriba por una cuestión de que hemos cometido algún error. Y hay veces que dejamos o ellos están esperando que venga otro vendedor. Porque la otra persona que cometió el error, te dan una oferta abierta y que no le pongan tiempo. Le ponen demasiado tiempo, dos días, tres días, cuatro días. Entonces, da tiempo para que busquen otra oferta. Y en esa pelea de ofertas vas a tener que subir el precio. Entonces, tranquilamente, primero de todo, busca una oferta. ¿No? Busca una oferta. Que no es el precio que vas a pagar. ¿Por qué? Yo te enseño esto. Una vez que uno pone una oferta, uno pone, uno sigue. Acuerda en el precio. El próximo paso es la inspección. Y la inspección te va a ayudar a ver cosas que todavía la casa puede seguir bajando el precio. Porque puede haber un montón de defectos. Entonces, durante el tema de la inspección y antes de la inspección, trata de hablar lo menos posible. Trata de no ir y decir, no, esta ventana hay que cambiarla, esto hay que cambiarla. Porque ellos te van a venir y van a decir, vos viste cómo estaba la ventana y vos pusiste la oferta. Lo mejor es que uno descubra el tema este después de haber hecho la inspección. Descubra que esta ventana no está bien, yo la había visto bien, ahora no está mal, devolverme el dinero. Si no, empieza la negociación. Y hay un inconveniente para la persona que vende la casa. Si hay una oferta y el comprador sale de la oferta, por ahí figura y eso no es bueno para ellos. O entran en un contrato y después se rompe el contrato. No es bueno para el vendedor y bueno, obviamente que no es bueno para el comprador si hizo mal los papeles. Si hiciste bien los papeles, tenés que tener toda la libertad de llevarte el dinero. ¿Por qué? Porque fuiste respetando lo que vos estás pidiendo. Entonces, el punto uno es ponernos de acuerdo en un precio, del precio ir a la inspección, tratar de trabajar en la inspección para que se te reconozca las cosas que hay que arreglar a la casa. Y por otro lado, los puntos del préstamo hipotecario siempre hay que negociarlo. El préstamo, no es cierto, tenés 4%, 3%, 6%. Los puntos que sean, depende cómo esté el mercado, cómo esté. Eso es algo que tenemos que ir acomodándolo, tenemos que ir usando, busca otros. Antes de empezar a dar ofertas, busca qué créditos tenés, cuáles son las posibilidades. No uno solo, busca en varios lugares, que eso te va a permitir tener la flexibilidad de cómo vas avanzando. Algo que yo te recomiendo muchísimo, que utilices la empática y teoría persuasiva para negociar con la gente del precio y también para negociar con el banco. Siempre lo primero que tenemos que hacer es comprender. Trata de comprender por qué quieren vender, qué es lo que están buscando, se están mudando, tienen los hijos. Busca la necesidad de la venta y busca el problema, se están divorciando. ¿Cuál es el problema? En base a eso vas a planear tu propuesta. Pero si no entendés esto, es como que si yo le estoy diciendo, no, no, bueno, porque yo estoy haciendo una negociación de porque se están divorciados, pero en realidad lo que pasa es que la hija se muda y entonces tienen dos habitaciones extra, entonces quieren hacer una casa más chica. No, no tiene sentido. Tenés que tener cuidado, hay que entender, pero nunca trates mal, nunca basures la casa, hablan mal de eso. ¿Por qué? Porque eso puede generar algo negativo para vos. Entonces, comprender, planear y cerrar. Hay otros videos de esto. Lo que quiero, lo que estoy interesado en darte por lo menos varias ideas, ¿no? De las cosas que tenemos que negociar y cómo tenemos que negociar. Te voy a dar ocho ideas, posibles ideas para que empieces a pensar. Y busca mi libro en Amazon, nunca temas negociar, búscalo que te va a ayudar y vas a tener con el libro una guía de cómo prepararte, cómo prepararte para toda negociación, pero fundamentalmente en Real Estate, que es una de las negociaciones favoritas mías. Acá tenés los distintos puntos que te digo son negociables. Primero, la fecha de cierre, cierre de cierre es negociable. Busca qué es lo que más te conviene, escucha a la otra parte, entende por qué ellos quieren, a lo mejor se están mudando. Fíjate lo que está pasando con ellos antes de vos empezar a hablar lo que pasa con vos. Escuchalos a ellos. El mejor negociador es el que entiende a la contraparte. Los costos de cierre. Los costos de cierre se pueden negociar. Se pueden negociar, los costos de transfer, los costos de... Hay un montón de costos que vamos a poder negociarlos. Contingencia. Pone contingencias. Busca contingencias. Busca otros videos donde explico más. Tenemos que usar contingencias en todo cierre. Las reparaciones son negociables. Por eso te digo, cuidado como hay gente que habla demasiado, entonces después dice, no, vos ya sabías, ya sabía esto o lo otro. O sea, que fíjate de dejar que profesionalmente se lleve la negociación adelante y al último haces lo que estás pidiendo. Las reparaciones, eso, electrodomésticos. Vos sabías que podés pedir que se mejoren los electrodomésticos. Podés pedirle, no, mira, yo quisiera esto. Muchas de mis negociaciones he dicho, no, si hacemos este precio, lo que yo quiero es esto y esto que se cambie. Y a ellos les significa 700 dólares, 800 dólares, 1000 dólares y muchas veces por X motivos acceden. Muchas veces ellos saben qué son. Impuestos. ¿Quién paga los impuestos transfer? Por ahí hay estados donde está bien regulado, otros estados donde eso es negociable. Entonces, averigua con tu agente, averigua si puedes negociarlo, cómo puedes negociar esto, lo impuesto. Y los muebles. ¿Ustedes, sabes cuántas veces hemos negociado las cosas que hay en la casa? Los muebles, un montón de cosas que a la larga te van a hacer un gran, gran ahorro. Por eso, fíjate estas cosas. Anota, toma nota de esto. Porque estos son todos puntos que vas a poder negociar. ¿Y cómo quiero que vos los negocies? Negocialos con la empática y teoría persuasiva. Comprende lo que el otro quiere, comprende lo que el vendedor quiere, por qué lo quiere. Fíjate cuál es la necesidad, cuál es el problema. Identifica qué dolor tiene. Porque a lo mejor no tiene dolor, a lo mejor no le significa ningún dolor. Entonces, no va a querer negociar mucho. Pero yo quiero que vos comprendas esta parte. De ahí vas a planear y de ahí vas a poder hacer el cierre. Y te lo digo, mira, yo soy fundador del Instituto de Negociación acá en Estados Unidos. El libro que te mostré, Nunca temas negociar. Estudié en Europa, estudié acá en Estados Unidos, en Argentina. Y bueno, estos son el nivel de clientes. Y tenés, tenés, esto es interesantísimo. Tenés en YouTube, tenés esto. Suscribite al canal de YouTube. Suscribite al canal nuestro de YouTube. Porque vas a aprender muchísimo. Fundamentalmente, no solo con mi libro que fue bestseller en Amazon. Pero vas a aprender muchísimo con otros videos. Para entender más y ser más profesional en esto, te recomiendo que busques. Nunca temas negociar. Está en Amazon. Amazon lo está entregando todos los días. Más de 10, 20, 30 copias por día. Te va a ayudar muchísimo. Es una guía muy práctica. Es una guía para entender los temas que estamos negociando. Es una guía para saber que estamos realmente con los problemas que estamos negociando. Estamos dándole, no es cierto, las dificultades correctas. Y cómo adquirir, cómo buscar esos objetivos ambiciosos. Así que te recomiendo. Y me gustaría que veamos acá en YouTube. Tenemos más de, suscríbete ya mismo. Suscríbete. Aquí tenés más de mil videos para que veas la empática y teoría persuasiva. Fíjate cómo podés utilizar esto para ahorrarte unos 15 mil dólares en tu propia y próxima negociación. Fuerte abrazo. Vamos ya mismo a ver el video.